¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en este vídeo os he grabado un maquillaje, el que llevo ahora mismo. Tiene unas sombritas así más bien neutras, con un azul oscurito, que está mezcladito con doradito, burdeo... Vaya, haciendo honor un poquito a mi vestido, que es nuevo. Es de fera, por cierto. Ya haré un haul con todo lo que me he comprado en la rebaja. Y nada, es muy sencillo, lo único que le he puesto es unos labios rojos para ir en contraste también, porque, no sé, así realza un poquito más el tono, ¿no? Ya que soy tan blanca. Pero bueno, que se puede perfectamente combinar con unos labios marroncitos, un poquito más apagados, o según, como os guste. Así que nada, espero que os quedéis, que disfrutéis con el vídeo, y que le deis dedito arriba, ¿vale? Un besito, hasta ahora. He comenzado aplicando una CC Cream por todo el rostro. En este caso no dejo cuál es, no la enseño, pero os voy a dejar la información de todos los productos más abajo en la cajita de información. Elijo mi base de maquillaje y la voy a aplicar con esta brocha planita, a circulito, empezando desde el centro del rostro hasta los extremos. Ahora, con mi prebase, la voy a aplicar en los párpados. Y ahora me voy a ayudar de la yema del dedo para esparcirla muy bien, por el párpado móvil y arras de pestañas. Nos corregimos la ojera y he elegido esta brochita plana tipo flecha para que quede bien integrada en la zona de la ojera. Me voy dando a toquecito hasta el extremo, también nos va a aportar mucha luminosidad. La voy fundiendo también con la yemita del dedo. Ahora he cogido este jumbo dorado que lo voy a aplicar desde el lagrimal, pero solo por la parte del párpado móvil. No lo voy a subir muy arriba para que no me quede en pliegue a lo largo de la hora. Me doy bien con la yema del dedo y lo esparzo. Así, a toquecito. Ahora cogemos nuestra brocha de difuminar. Y de esta paleta he elegido el color más oscuro, el azul oscuro. Y me lo voy a aplicar por la banana, directamente difuminado. Voy a hacer más hincapié en la parte externa, para que me quede la mirada un poco más abierta. Y hago circulitos, circulitos, hasta que me quede bien integrado. Ahora de la misma paleta, voy a elegir el color Burdeos. Con un pincel tipo boli, voy a aplicarlo en la V, solo en la V. Aunque lo voy difuminando también con el mismo pincel, pero incido sobre todo en el extremo, ya sabéis, para abrir la mirada y que quede un look más bonito. Ahora, como se ha perdido un poco de intensidad, vuelvo a reaplicar la primera sombra. De la misma paleta, elijo el color Camel, que voy a aplicar justo encima del primer color. Así me va a quedar más integrado y nos va a servir de color de transición. Iluminamos el arco de la ceja con el color Crema. Me limpio un poco el extremo y ahora, con una brochita tipo lengua de gato, he elegido esta sombra, que es dorada y muy brillante. La voy a aplicar a toquecitos, solo en el parpado móvil. Y como teníamos puesto el Jumbo anterior, me va a quedar aún más vibrante. A toquecitos y sin subirla. Ahora, con el mismo pincel, cojo la primera sombra que apliqué, la azul más oscura, y la voy difuminando a ras de pestañas inferiores. Nunca voy a llegar al final del lacrimal. También aplico un poquitín de laburdeo, pero muy poco para que no nos dé aspecto de cansado. Ahora voy a coger este headliner y con un pincel biselado, voy a empezar aplicándolo en el extremo del ojo. Yo casi siempre comienzo por el extremo y hago el truquito del triángulo. Empiezo haciendo un triángulo y lo voy rellenando hasta que me quede como a mí me gusta. Con el extremo más bien fino. ¡Suscríbete al canal! Y ahora con el mismo pincel de antes y el headliner, también voy a delinear la waterline. Si no os sentís cómodos haciéndolo de esta manera, podéis coger un lápiz negro y nos quedará el mismo resultado. Ahora vamos a arreglarnos nuestras cejas. Yo he cogido un lápiz y voy rellenándome las calvitas. Para que quede más natural, me doy por toda la ceja. Ahora con el mismo cepillito del lápiz, voy peinándomela para que no queden pegotillos. Y además me las fijo con un fijador de ceja. Ahora nos ponemos los bronceadores, los polvos bronceadores, que nos van a servir como contorno. Yo el contorno me lo difumino mucho porque tengo las facciones más bien marcadas. Pongo esta carita tipo pez. Y me lo subo hasta arriba. También me doy un poco en la mandíbula para disimularla, ya que la tengo un poco prominente. Ahora, de esta paleta de Sleek, he elegido el colorete Burreo y lo voy a aplicar con una mosfeta, ya que es muy pigmentado. Sonríe un poquito y en las manzanitas. Ahora nos aplicamos la máscara de pestañas, desde la raíz hasta las puntas. A mí esta máscara me encanta porque deja las pestañas muy, muy separadas y muy naturales y largas. La verdad es que es de mi favorita. Llegó la hora de nuestro labial. Y al ser rojo y bastante potente, pues voy a empezar con un pincelito, delineándome todo el contorno del labio. Así no se me va a escapar el labial y nos va a durar más tiempo. Ahora desde la barra me lo relleno. ¡Gracias! Ahora de la misma paleta voy a coger el iluminador y me lo aplico justo encima del colorete. Ya estaría terminado nuestro look y listo para salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!